Dos coronas a mi madre, al patio voy a dejar Donde me pasan las noches, llorando sin descansar Dos coronas a mi madre, es muy poco para ti Madrecita de mi vida, quisiera quedarme aquí Cada odia de las madres, es muy triste para mí Cada odia de las madres, crece más que amor por ti Aunque sé que es imposible, ya no estarás junto a mí Madrecita de mi vida, nunca me olvido de ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Aquí te dejo estas flores, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí Madrecita, si me escuchas, el otro año vengo aquí A dejarte dos coronas, dos coronas para ti Recordando los momentos que tú me arrullaste a mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!